La flor es más cara en San Valentín. Sí, es una realidad, es una verdad. La flor cuesta más cara en todo el mundo para San Valentín. No es porque los agricultores son abusivos, es porque se requiere el 10 veces más esfuerzo poder darnos rosas rojas a todo el mundo. O sea, ellos normalmente tienen cierta producción de rosas rojas mes con mes, pero para San Valentín el 80% de la flor que queremos en todo el mundo son rosas rojas. Y esas rosas rojas ellos las tienen que sembrar 6 a 9 meses antes. O sea, ellos desde marzo están trabajando la producción de rosas rojas que nosotros, no, perdón, eso no si fuera en diciembre, desde mayo, junio, están trabajando en la producción de rosas que nosotros vamos a comprar en San Valentín. Por eso, por eso sube de precio. Porque para San Valentín queremos rojo, rosa, blanco y a veces moradito. Todos los demás colores que puedes decir que quieres, está bien. Tomen, tomen mi palabra porque no es mía. Aparte que yo lo he vivido, pero gracias a las redes sociales sé que lo han vivido floristas de todo el mundo. Y que comparten en podcast, en libros, en tutoriales, en, perdón, en, ajá, en cursos como el que yo estoy dando. Y todos te van a decir, el 80% de tus clientes van a querer rosas rojas. Aunque, o sea, eso es lo que la gente quiere. ¿Por qué? Porque así nos educaron. San Valentín es rosas rojas. Estamos condicionados. No pelees contra lo que es. Puedes tener otras opciones y va a haber quien te lo compra. Vas a tener unos cuantos clientes rebeldes que van en contra de lo tradicional. Pero sí les voy a decir algo. He visto una cantidad de anuncios de florerías para San Valentín con cada arreglo que digo. ¿Disculpa? ¿No? O sea, si a mí me pones este arreglo en una campaña de San Valentín, yo creo que me muero. Para nada pienso, haz, Valentín, qué romántico. Y así he visto campañas, este San Valentín, enamórala con flores y un arreglo de todos colores. Y es así como que, no, 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 eso es felicidades. Eso lo lograste. Pero eso no es, me encanta. Eso no es, me vuelves loco. O sea, la verdad, las flores transmiten un mensaje. Y ahorita, además, ¿qué anuncio va a voltear a ver el cliente en redes sociales que está viendo miles de cosas? Pues el que sea rojo con blanco y rosa. Porque se va a acordar que viene San Valentín y su condicionamiento inconsciente va a decir, ¡Ah, sí, yo quería! ¡Ah, buena idea! ¡Una opción, flores! Trabaja con lo que haya allá afuera a tu favor. No quieras imponer nuevas tendencias. Hoy no.